Tenemos un esquema de corrección que ya está estipulado desde principios de este año. Esto se hizo una audiencia pública en el mes de marzo y se aplicó una corrección tarifaria establecida en etapas. Arrancamos con un 30%, eso fue en el mes de abril, en el mes de junio se corrigió 12 más y ahora en el mes de agosto vamos a aplicar 12 y nos quedan 2 tramos más todavía. Si bien es un aumento que nominalmente aparece como importante, tengamos en cuenta que una tarifa típica nuestra de 60 pesos por servicio y por mes a principio de este año con las correcciones ya aplicadas y las que vamos a llevar a cabo ahora en agosto, vamos a estar en 72 pesos. Gracias.